Tal como fue anunciado, recibimos a Agustín Bonino, director de Opción Consultores. Durante todo el 2017, la empresa va a estar presentando, aquí en el Centro Monte Carlo de Noticias, distintos trabajos que reflejan la opinión pública, no solamente sobre el tema político, la evaluación del gobierno, también las percepciones sobre otros asuntos. Así que es una buena oportunidad para conversar y seguramente no será la última. Bueno, buenos días. Gracias por venir, Agustín. Y a la audiencia. Bueno, a ver, antes de hablar del último trabajo que presentaron anoche, en Telenoche, casi como carta de presentación aquí en nuestro noticiero. Bien vale poner un cierto contexto a la ciudadanía para quizás aquellos que todavía recién estén familiarizándose con Opción Consultores, una empresa que viene ya desde hace algunos años trabajando aquí, y tienen como gran carta de presentación que en el último ciclo electoral fueron los que más acertaron los resultados. Pero dijeron en la interna la victoria de Luis Lacalle Pou, que era algo que no estaba muy presente en la previa de las elecciones, fueron también los que más acercaron a la votación del Frente Amplio, que terminó dándole la mayoría parlamentaria. Es decir, tienen un mecanismo que por lo menos se diferencia en cuanto a las otras empresas de encuestadoras que estaban sobre la mesa y que les está dando ciertos resultados. Es un tema de metodología. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Sí, la empresa tuvo un buen desempeño en lo que fue el ciclo electoral 2014-2015, en un contexto en general de empresas que históricamente han tenido también un buen desempeño en lo que es la proyección de resultados electorales, si bien esta última elección hubo un poco más de diferencia entre las proyecciones y los resultados electorales, en términos generales se puede decir que el contexto de las empresas de investigación locales les ha brindado un prestigio fuerte en cuanto a la precisión. Si son empresas fiables, más allá de que ahora estén... Y a la confiabilidad de los resultados. Si bien también es Vox Populi que las encuestas en general han tenido más dificultades en los últimos tiempos también para proyectar resultados electorales. Opción Consultores tuvo un buen desempeño en el último ciclo electoral y ahí sin dudas realizó algunas innovaciones metodológicas que probablemente hayan ayudado a ese buen desempeño, como ser las encuestas a telefonía celular que no se utilizaban en la industria de investigación y la empresa innovó en ese sentido, lo cual puede haber sido uno de los factores que mejoraron las proyecciones de la consultora al momento de realizar proyecciones de votación a partir de encuestas previas a las distintas elecciones que se realizaron. Hay que empezar a tener en cuenta también, por ejemplo, manifestaciones en las redes sociales. ¿Es fiable una encuesta que se haga en redes sociales, por ejemplo? Sí, la investigación web es una técnica, lógicamente, de desarrollo más reciente por todo lo que es el desarrollo de la web, que cada día, año a año, crece en lo que es su participación dentro de las distintas metodologías que se utilizan. O sea que las encuestas web, sí, digamos, ya están y se van a seguir desarrollando. Las encuestas en general son una técnica, pero que en el fondo relevan actitudes y por lo tanto son un canal de comunicación con la población investigada, en este caso los ciudadanos. Entonces, como Internet es un canal de comunicación que cada día tiene más presencia, sin dudas, de que la investigación online, como se la denomina, es una técnica, digamos, que ya se utiliza y que cada día se va a desarrollar más, lógicamente tiene su fortaleza y sus debilidades como todas las herramientas que utilizan las empresas de investigación para, bueno, justamente para investigar la opinión pública. Yo no sé si te pasa a nosotros, o por lo menos en el caso personal, uno es periodista y mira mucho periodistas del mundo. Cuando pasa algo con un periodista en el mundo, uno trata de ponerse en ese lugar y no sé si te sucede a nivel de las encuestadoras, pero es verdad que no solamente aquí en nuestro país las empresas encuestadoras en el último ciclo electoral estuvieron quizás no tan acertadas como antes. Entonces, acaba de pasar en Estados Unidos, donde la victoria de Donald Trump era inesperada, algo similar sucedió con el Brexit. En fin, es como que se está dando en varios lugares del mundo que algo está fallando. ¿Cómo lo recibís? ¿Cómo lo interpretás? Sí, sin dudas hay un desafío cada vez mayor para las empresas de investigación en lo que son las estimaciones que realizan de proyección, por ejemplo, de voto. Las causas de, bueno, es un tema de discusión y de análisis de, bueno, en la industria, en las ciencias sociales en general, pues, digamos, hay distintas interpretaciones. Sin dudas el electorado actualmente dispone de identidades partidarias quizás más débiles o una relación con la política quizás no tan de largo plazo como podía suceder en un tiempo pasado en el cual, bueno, uno de chico, digamos, se educaba en un hogar que tenía determinada filiación partidaria, bueno, y eso se mantenía en el tiempo, hoy por hoy las identidades partidarias quizás son más débiles, el interés en la política también, la comunicación también, los canales de comunicación a los cuales están expuestas las personas también son mucho más variados, lo que hace que sea más volátil, digamos, las actitudes del electorado puedan ser más volátiles. ¿Y pasa mucho esto del voto oculto que se llama? ¿No tengo ganas de decir a quién voy a votar? Bueno, sí, digamos, como te decía, por un lado lo que tiene que ver con las características del electorado que es más volátil en cuanto a sus identificaciones partidarias, sus relaciones sociales también tienen una multiplicidad de influencias que antes quizás el contexto social del electorado era más estable, bueno, eso es uno de los cambios. Y por otro lado, como decís, yo no diría tanto voto oculto, sino que también que siempre es un factor que está presente, porque es decir, bueno, si un candidato partido tiene una imagen relativamente de rechazo, sin duda de que es más difícil para el encuestado expresar su intención de voto, su simpatía por ese candidato o partido. Eso siempre está presente, pero quizás la dificultad mayor es que se incrementan los niveles de no respuesta entre la población, lo que hace que las empresas tengan dificultades para estimar para la población total las actitudes o la intención de voto cuando una proporción cada vez mayor de la población tiende a veces a rechazar la herramienta de la encuesta. La importancia quizás es una de las dificultades mayores, que bueno, que como todo, bueno, se van desarrollando y se seguirán desarrollando métodos para sortear esas dificultades. Va a haber que buscarle la vuelta. Lo cierto es que la población demanda y va a seguir demandando, ha demandado demanda y va a seguir demandando información del contexto social, ya que busca evaluar, conocer el contexto en el cual toma sus decisiones y por lo tanto las empresas van a tener que ir innovando para mantener la precisión que ha generado la confianza y el lugar de los estudios de opinión pública que hoy por hoy tienen un lugar de relevancia. Bueno, anoche presentaron el primero de los trabajos. Yo voy a proponer comenzar por las conclusiones y ponemos una placa cuando hablabas de las conclusiones que deja este primer trabajo. Mayormente lo que se ve como un fenómeno consolidado es una caída del Frente Amplio durante el año 2016, pero no un crecimiento proporcional de los partidos tradicionales o que se repartan los votos en otras fuerzas políticas. Es como que lo que aumenta son los indecisos. Yo no sé si la interpretación que yo hago es correcta, pero parece como que la gente está un poco decepcionada o por lo menos esa gente está decepcionada con el Frente Amplio, pero no se decide a cruzar hacia... a decir, yo voy a... en la próxima decisión voy a votar a otro. ¿Es así? Sí. En realidad lo que sucede es que sí, que hay un cambio, digamos, en lo que es los niveles de intención de voto por el Frente Amplio en... bueno, al cierre del 2016. Es importante destacar que estamos hablando de una encuesta de intención de voto que a tres años de, digamos, de la elección, por lo tanto no estamos en un momento electoral, lo que sí permite visualizar es un poco el posicionamiento de los partidos y también presentábamos de potenciales candidatos en la opinión pública en un momento determinado que es el cierre del año 2016. Como bien comentabas, el Frente Amplio sufre una caída en intención de voto respecto a los niveles de intención de voto que registraba en años anteriores, estamos ahí en la serie, se presenta desde el 2012, es decir, cinco años para atrás, y eso es una realidad que contata, digamos, esta medición de cierre del año 2016 y que también se contata ese proceso de caída en distintas mediciones realizadas en el año pasado. Eso por una parte. Por otra parte, como bien comentabas, esa caída en intención de voto que sufre el Frente Amplio no es capitalizada por los partidos de oposición, los cuales crecen en el entorno de cuatro puntos en este último año, si uno los toma de forma conjunta. Un poco cuál es la causa de eso, uno podría realizar distintas hipótesis. Una de ellas, sin dudas, es que las identidades partidarias, si bien como hace unos minutos te decía de que cada día son un poco más volátiles o inestables, de todas formas, tienen, digamos, estabilizan en cierto modo las actitudes y los comportamientos del electorado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien hay un cierto, probablemente haya cierto desencanto de parte del electorado hacia el Frente Amplio, lo cual provoca esa caída en intención de voto, ese electorado automáticamente no adopta, digamos, o no se posiciona o no cruza las fronteras hacia otros partidos, sino que inicialmente se manifiesta indeciso o quizás con cierta apatía y expresa intención de voto en blanco y anulado. ¿Esto es correcto decir que dependerá del Frente Amplio cuánto hace para retener a ese electorado que hoy está quizás molesto, que hoy está revisando su voto? ¿Depende un poco del Frente Amplio y no tanto de los partidos de oposición si esa gente se termina yendo o no? Sin duda, en base a esa hipótesis que te desarrollaba recién, el electorado que se identificaba con el Frente Amplio en un corto tiempo atrás, tiene una mayor predisposición a volver al Frente Amplio que probablemente cruzar hacia otra tienda partidaria. También depende, sin duda, de la oposición y de la oferta de otros partidos también para justamente seducir a ese electorado y lograr que cruce esa frontera, esa porción del electorado. Es decir, depende tanto de la oferta de la oposición como del Frente Amplio. Pero, por otra parte, como te comentaba, no es tan sencillo, siempre hay cierto nivel de resistencia el cambio de partido en la intención de voto en la medida en que se desarrollan esas identidades partidarias las cuales muchas veces además se definen por oposición a otros partidos. Es decir, quien vota a determinado partido, parte de su identidad se define en contraposición a los demás partidos. Entonces, no es tan sencillo, digamos, ese cambio de partido. Ahora, si vos fueras asesor de la calle Pou o de Bordaberri o de Novik o de Mieres o de quien sea, quizás lo que recomendarías es mostrarte como un... El guiño debería ser más ese electorado de centro izquierda, quizás desencantado con el Frente Amplio que permita captar esa votación, ese perfil de voto que está en discusión, vamos a decir. Sí, sin duda el segmento, digamos, si bien estamos, como decíamos, lejos aún de la elección y... Bueno, la dinámica política, digamos, puede... Sí, digamos, va a presentar un montón de hechos inesperados de aquí a tres años. De todos modos, hoy por hoy, ese segmento del electorado, sin duda, es el más apetecible para los distintos partidos en la medida en que es un electorado que no muestra... Sí, no muestra fidelidad hacia ninguno de los partidos. Claro. Vamos a compartir también la placa en la cual se daba la intención de votos por partido. Esto del 25% para el Frente Amplio, 24% para el Partido Nacional. Allí la estamos viendo, ¿no? 8% del Partido Colorado, 2% del Partido Independiente, Partido de la Gente. Desde ese 25% del Frente Amplio, o desde el 24% del Partido Nacional, ¿es impensado, imposible, llegar, por ejemplo, a una victoria en primera vuelta, o a decir, el escenario para sostener las mayorías parlamentarias es realmente muy complejo, o es demasiado aventurado hablar tres años antes? Sin duda es demasiado aventurado porque, como te decía, la dinámica política, el contexto económico, el desempeño del gobierno, el desempeño de la oposición, entre otros elementos del contexto social, es impredecible lo que puede pasar de aquí a tres años. O sea que ya es imposible, a partir de estos datos, aventurarse a un pronóstico. Esto es básicamente una fotografía del posicionamiento de las fuerzas políticas, en la opinión pública, al cierre de un año que, bueno, que muestra estos aspectos que manejábamos. Un crecimiento de los indecisos, el voto en blanco y anulado, una caída del frente, y un fortalecimiento relativo de la oposición. O sea, a partir de estos datos es imposible hacer un pronóstico, bueno, electoral, digamos, de aquí a tres años. Tampoco lo permiten los datos, ya que estas encuestas básicamente miden intención de voto y tampoco se hace una proyección de esa población indecisa hacia qué partido tiene mayor afinidad o con qué partido tiene mayor afinidad en el momento de hoy, porque no se está buscando hacer una proyección electoral por la distancia en el tiempo de las elecciones. Es más bien para medir posicionamiento. En definitiva, sí, si uno mira este escenario, uno diría, sí, es un escenario reñido en el cual es difícil que existan, sí, escenarios de mayoría parlamentaria o victoria en primera vuelta. Lo que sí, pero de todos modos, los datos y la distancia, digamos, el momento en el cual se toman los datos y la distancia de la elección... Falta mucha agua por correo. Sí, no sería apropiado hacer un análisis de ese tipo. Bueno, y ya sobrefinamos a repasar otro de los aspectos que presentabas anoche en Telenoche y es el tema de la intención de voto, o no sé si era la intención de voto, el tema de la identificación con el candidato. Y allí, yo no sé si ha sido una sorpresa, pero se ve claramente que la intención de voto por candidato es Luis Lacalle Pou 23% y recién después aparece José Mujica con el 18% y Daniel Martínez con el 9%. Es decir, más allá de que el Frente Amplio sigue mínimamente siendo la fuerza política preferida, según el dato que ustedes recogen, Luis Lacalle Pou es el candidato con mayor intención de voto. ¿Qué lectura y por qué? Bien. Sí, es importante que se mide, digamos, se aclarar que se mide la intención de voto por partido y la intención de voto de potenciales candidatos. De potenciales candidatos porque las candidaturas aún no están definidas y, bueno, y eso, por lo tanto se les da un listado de potenciales candidatos a los encuestados a partir de los cuales elegir, es decir, se podría, quizás mañana cambia la oferta, digamos, de candidatos de los partidos y, bueno, y esta misma evaluación hay que hacerla con otros nombres. Eso es una primera aclaración. Y luego lo que, digamos, lo que muestra, digamos, el estudio o el posicionamiento de esas figuras que se miden, sí, muestran en la calle Pou liderando la intención de voto por candidato, seguido por Mujica, bueno, y en un tercer nivel Martínez, luego a un mismo nivel de intención de voto Pedro Bordabarri, Novik Larrañaga, Astori y Pablo Mieres. También es muy prematuro, tampoco estamos en un momento electoral. Lo que está claro es que como figura, digamos, dentro de las figuras opositoras la que recoge un mayor nivel de intención de voto en la actualidad para presidente es la calle Pou. ¿Por qué digo que también tampoco estamos en periodo electoral? Porque no están definidas las candidaturas y tampoco, digamos, quizás los distintos figuras que se están midiendo no están trabajando en distintos escenarios. El caso de Daniel Martínez, que por hoy es intendente de Montevideo, o sea que tampoco está trabajando, digamos, su figura probablemente no se asocie en el electorado hoy como candidato presidencial, si bien se está manejando... Ahora, es un problema para el Frente Amplio que la respuesta espontánea de intención de voto, en realidad de elegir entre las opciones que ustedes le dan, siga siendo Mujica, quien ya dijo que no quiere ser candidato, o que eventualmente no va a ser candidato. ¿Esto puede llegar a ser un problema al momento de definir la candidatura? ¿Tener depositada la mayor cantidad de adhesiones en alguien que no corre la carrera? Sí. Sin dudas de que el Frente Amplio se enfrenta, bueno, a un escenario, digamos, de renovación de sus figuras, en la cual algunas figuras históricas, digamos, son asociadas, digamos, como principales líderes, y que han sido las figuras presidenciables del Frente Amplio, y se enfrenta a un escenario de renovación. Y para ello deberá, sí, hacer cierta, sí, como una sucesión, digamos, hacia nuevas figuras, digamos, presidenciables en un futuro. Habrá que ver también el escenario, finalmente, quiénes son los candidatos por el Frente Amplio, que eso también tampoco... Pero tiene una complejidad extra. Tiene una complejidad, sin duda. Tener que construir, vamos a decir, una candidatura. Y en los 30 segundos que nos quedan, hablando de construir candidaturas, ¿hay margen, hay espacio, tiempo para que algún nombre que quizás no esté en esa lista pueda emerger como una alternativa electoral con chance de ganar? ¿O ya es tarde para que, por ejemplo, aparezca alguien que, no sé, se mencionaba en el Frente Amplio Mario Vergara, por decir algo, seguramente no esté. ¿Hay tiempo o no? Sí, sin dudas. Es una pregunta, sí, más de comunicación, digamos, sí, de análisis de comunicación y de cómo, qué potencial de desarrollo tendría una figura, digamos, en un determinado plazo. Sin dudas que quizás corren con cierta ventaja aquellas figuras que ya están asociadas a lo que es una candidatura presidencial. El plazo, yo personalmente creo que es más difícil porque, bueno, porque implica construir un capital, digamos, una imagen en torno a la figura que se pretenda desarrollar y en la cual se la asocie a ser un candidato presidencial. Es decir, hay un trabajo extra a realizar en torno a una nueva figura. Aún quedan tres años, es probable que sí se puedan desarrollar nuevas figuras. De hecho, si uno mira ciclos electoral, el ciclo electoral anterior, la calle Pouse, digamos, fue una figura que emergió rápidamente en el ciclo electoral anterior y, bueno, de hecho, compitió fuertemente en el ciclo electoral. O sea, de que probablemente sí haya tiempo, pero implica una inversión y un trabajo extra o un desarrollo extra, desarrollar un nuevo candidato, porque, bueno, lo primero es asociar su... posicionar su figura y asociarlo a la imagen de candidato presidencial. Agustín Bonino, a cuenta de más. Seguramente conversaremos varias veces a lo largo del 2017. Bueno, muchas gracias, un placer. La pausa y seguimos con más noticias. La pausa y seguimos con más noticias.